Hola Juan Eduardo, muy buenos días a los televidentes. Vamos a empezar con la empresa del grupo Emergia. Esta empresa es del sector de Contact Center y tiene 800 vacantes a disposición. ¿En dónde? En estas ciudades. Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Manizales, Pereira y Cali. ¿En qué lugar o en dónde se pueden postular? Pues en esta página web. www.uneteaemergiacolombia.com El grueso de las vacantes es para asesores, quienes deben ser bachilleres y o estudiantes universitarios, para servicio a cliente, para ventas tradicionales o digitales o cobranzas, tanto para servicios en español como semibilingües y bilingües. Nuestra segunda convocatoria de hoy es de la empresa Indra, del sector de tecnología y consultoría. Tiene 200 vacantes, como lo vemos aquí, y también además está ofreciendo cursos de formación para esas personas que quisieran entrar a la empresa, pues hacen el curso de formación y es más probable o hay más posibilidad de que entren a la compañía. ¿A través de qué página web o de qué correo electrónico se pueden postular? Miren, es este, talentoindracolombia.com Las personas que deseen enviar su candidatura a los cargos mencionados deberán tener título académico de carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en ingeniería electrónica, sistemas, informática o telecomunicaciones. Para aspirar al cargo no es necesario contar con experiencia laboral previa. Les tenemos tres convocatorias más. La primera de ellas es de Tuya, una compañía de financiamiento. Tiene 200 vacantes. ¿En qué áreas? Mercadeo, marketing digital, sistemas, entre otras. ¿Dónde se pueden postular? En computrabajo, el empleo.com, LinkedIn. Pasemos a la segunda convocatoria. Es de Alquería que tiene 67 puestos libres y pueden enviar sus hojas de vida a selección.alquería.com.co Y terminamos con Excel Credit, que es una fintech de servicios financieros. Tiene 30 vacantes y pueden enviar sus hojas de vida a selección.alquería.com.co En Alquería estamos buscando más de 67 talentos, entre aprendices, técnicos y profesionales en especialidades como administración, contabilidad, derecho comercial e investigación y desarrollo. Actualmente tenemos 30 posiciones abiertas en Excel Credit para personas que tengan experiencia como desarrolladores en Java, ingenieros DevOps, arquitectos en software y automotivación de Cuba. Si no alcanzaron a anotar estas páginas web o los correos electrónicos, recuerden que siempre pueden encontrar toda esta información en nuestra página web, noticiasrcn.com.